Amigo, así que la gente que está presente, la gente que está al lado de afuera, venganse acá, se van a poner a Rojo Vivo Campo Vento Saludándolos a todos, se quedan ustedes presentes, la gente que está escuchando al lado de afuera, venganse Alegre el sonido, a todo el staff técnico, gracias Y ahí a Soledad Puli que está por ahí también, mi amigo, bienvenidos, gracias Y así nos alejamos, mi compo Vento Claro que sí, mi compo Rojo, a los señores por ahí Me organizaron este jaripeo, un saludo bien especial a toda la gente que nos visita en esta tarde también, hombre No hace sol, bendito sea de Dios, vamos a entrarle con todas las ganas, compadre, a ver si le gusta En la vía, chua, a tu viejón A ver el pariente, incúnteme con este rancho, por los campos de que están grabando por este evento especial Y esto es puro puerto de cada uno, gracias, señor A ver el pariente, incúnteme con este rancho, por eso seguido vengo A ver el pariente, incúnteme con este rancho, por eso seguido vengo Ya no vivo de mi vida, ahora vivo en una loma Quisiera ser gavirán y que tú fueras paloma Ya no vivo de mi vida, ahora vivo en un estero A esa jovenca llevo, aunque me cueste libre Cuando el bolso se dejó, por eso seguido se comió No vayan a volver a vivir, a ver, no ahoga por qué tiempo ¡Ale, pale! ¡Ole, gracias mis hermanos de banda Los Villachuatos! Y los señores organizadores, que nos vamos a la presentación oficial De los jinetes extremos de Maki Hernández Que habrán de enfrentar el rigor y el poderío De las bestias de reparo de una gran ganadería guanajuatense Una ganadería que se ha ganado a pulso y con hechos El estar entre las número uno, no de Guanajuato Sino de todo el país, señoras y señores Se llama Rancho Estrellas del Sur del patrón Reselio García Y el día de hoy nos manda toros como el William Levy, Sicario, Pacto de Sangre, Cuervo Próximo Escape, Samurai, Águila del Desierto, Pantera R1 Son los ejemplares que mandan hoy en esta tarde Los jinetes a montar saldrán en el siguiente orden respectivamente Es el Mil Amores de Guanajuato, Escuelita de Celaya Coquis de Marabatío de Ocampo, Michoacán Escuelita de Celaya nuevamente, Plupas de Guanajuato Conquis Muñoz de Celaya Coquis de Marabatío nuevamente y cerraríamos con el Cama de Celaya, señoras y señores Es lo que tenemos agendado ya en la lista Esta Antanamaya, Michoacán, se viste de gala porque se presenta La ganadería más grande de todo el municipio de Acámparo, Guanajuato Es el Rancho Estrellas del Sur de Reselio García Una ganadería que se ha sabido consolidar en poco tiempo como una de las grandes ganaderías Señoras y señores, ya que el patrón Reselio García, yo me considero parte de su equipo de trabajo Se ha esforzado en poco tiempo por conseguir ejemplares de la mejor calidad Tanto en México como en los Estados Unidos Antes de venir con la presentación oficial De jinetes y ganaderos Yo quiero, me le brinden señoras y señores Un fuerte aplauso que sea de 10 segundos Para el santo patrono De esta comunidad puerto de Cabras de la Santa Cruz Fuerte que se escuche el aplauso De 10 segundos Dice 10 Van 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y el más fuerte, más fuerte, más fuerte Muchachos de la banda Las mañanitas hay de favor, se las encargo Ahora le comparten un gusto Celebrando la santa ¡Vos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi querido Dios, cuando el todo me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Esta tarde solo vine por unas monedas, termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine, hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón. A mi querido Dios, un último favor, deja abierta tu puerta, pueda ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes extremos de Magui Hernández. Bendice también a los ganaderos, Rancho Estrellas del Sur de Reserio García, Rancho Cruz de Roble de Isayas Cruz. Pero sobre todo bendice a este hermoso público que tarde a tarde de Jaripeo nos apoya con su atención, con sus aplausos. En esto que es nuestro deporte, nuestra disciplina, nuestra religión, el jaripeo. Porque para muchos de nosotros el jaripeo no es una forma de vida, es la vida misma. Amén, amén, amén. ¡Vengan aplausos, vengan a la vía, muchachos! 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 El Fondiché, pero hay una terriz a pebal ¡Vamos! 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 Aquí estamos varios segundos todos. Tanto buscando lo medio, que el volante salió, pero hay que ir a... Tiene la cara por él, como la tiempo, pero hay que ir a... ¡Eso me va! ¡Ole! ¡Vamos a cuidar de pensar! De esta vez, que con la mamá un cielo en cuida. ¡Vamos a cuidar! ¡Vamos a cuidar! ¡Ven sale! ¡Eso es el William Revy! ¡Eso es el muchacho de profundidad! ¡Ven, ven, ven! ¡Apóyese con la mamá, a lo que está, muchachos! ¡Si no les aplauden, se vengan el público! ¡Si no les aplauden, se caen! ¡Ven, mamá! ¡Qué poquito es el hombre! ¡Ven, mamá! ¡Que sea poquito, valedores! ¡Estamos vinando a la gente! ¡Estamos vinando a la gente! ¡Pero ando curado! ¡Ando curado! ¡Ando ve! ¡Es por eso, señor! ¡Es por eso, señor! ¡Agua, coa! ¡Ya lo pegó! 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 ¡Ah mind! ¡Have,icsa! ¡Ah! ¡αι lo pegó! de la tarde, un muchacho que peleó, aguantó que firme, aguantó los embates de el William Levy, de Rancho Estrellas del Sur, de Recielo García, vamos a checar los paramédicos, a ver, parece que todo está bien, parece que nada más fue un pequeño restregón en la baranda, pero sin embargo, señoras y señores, yo no sé por qué no le prima un fuerte aplauso, a este muchacho que acaba de hacer la primera monta magistral de la tarde, Mil Amores de Celaya Guanajuato, fue el químite, nos vamos con la siguiente de la tarde, señores amorables, el ejemplar ya va por nombre, el sicario, lo va a trabajar, la escuelita de Celaya Guanajuato, pero mientras tanto, muchachos nos piden la guarecita, nos piden reproches al viento, nos piden diamantes, y que suene bonito, reproches al viento, mi amigo, nos arreglamos con esto, me tomo a Chalino, para que me quede noticiar, mi amiguitos, felicita de la carta de Celaya Guanajuato, para que me quede noticiar, mi amiguitos, mmm, el Porque en tu forma no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser chiquito me despreciaron Y pisotearon mi vida Pasó el año de vacas gordas Que sienten ver cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo El hogar que me tiró Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos en gran lugar Si hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso volver jamás Y yo tuve un sueño Que no he logrado Sin un olor no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin un año en perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar El ejemplar que se encuentra En el rectángulo de la muerte Es un toro vernejo cornicorto De nombre sicario valedores Viene con dedicator especial El hombre que lo va a trabajar En la expoemita de Celaya, Guanajuato Pero tenemos tiempo muchachos de la banda Se le pagaron los tiros ¡Ole! Gracias, gracias muchachos Gracias mis amigos ¡Vamos a desayunar! ¿. ¿Listos? ¡Buenrichtorto de Celaya, Guanajuato! ¡Listos! ¡Yguiste el marrila el hombre! ¡Vamos a desayunarlo! ¡Apiélos, con mat畫 de su sky en el centro! ¡Vamos a desayunar! no 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 y no 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 ¡Vamos! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a ver si en el tercer año! ¡Vamos a ver si en el tercer año! ¡Vuelta! ¡Vamos a empezar a la escuelita! ¡Dale la escuelita! ¡Fueste, fueste, fueste, fueste! ¡Vuelta! 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 Ni modo, muchachos. En la parte posterior del Lomo, señoras y señores, el toro que aún se encuentra todavía en el ruedo. ¡Vamos a llevarlo a la limpia, señoras caparabas! ...para sacar para sus gastos hasta Zenaia, Guanajuato. Una cabeza de toro fabricada en resina. Costo de la carta, 20 pesos, ¿verdad? ¡Ándenle! mientras tanto muchachos pues vamos a seguir disfrutando de este jaripeo señores de la banda vamos a seguir complaciendo el gusto de la gente que nos acompaña hoy en esta tarde de jaripeo viene el pacto de sangre es el nombre del tercer ejemplar de compromiso lo va a trabajar el coquis de Celaya Guanajuato cuantas veces te viste llorando no juegues conmigo ni dejes mentiras si no te vas a quedarte en la calle ni dejes mentiras y yo te dije piensa lo que dices no te ves en la vida eso fue corrupción cuando subes se siente bonito pero cuando bajas eso no eres mucho y el cobé hoy te encuentras perdida perdiendo tu vida y yo voy contento y adiós que tu cuerpo se seque y quererte y quererte que tu representó y quererte y quererte Así que me canso yo contigo Me quiero siempre y en tu más suerte Pero sí, me diré agradecido Si en estos momentos me llego a la muerte Y ya lo ves Con tus manchas perdidas Veniendo tu vida Y yo muy contento Quiero amigos Mi cuerpo se seque Y de repente Solo perdemos El columpio va a pedir un saludo ¿Cómo le voy a ir a un animal? Antes de la gestadora de la gente que está arriba De la persona que quiere volar a las chicas Tomando callas en un momento de tema A ver cómo se sabe Y cómo chuché me ríe Andamos perdiendo a través Ahora le bendito a ustedes Que estamos a gusto Con toda esta gente jarepillera De la gente que es de adora ¡Arriba, bicho! ¡Acá, chico! Nos alegamos con eso Tomando callas En 1911 Los boys Pichas Pichas Pasaron caros hermanos Y un primo hermano también Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerró Carreras tan desgraciadas Y un primo hermano también Y un primo hermano también Percieron su dinero Fue don don Gris que se duda El que la fecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primer güey que corrió ¡Cantar! 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 en las manos de un cobarde y que esos perecesían nos pegaron a la mala si hubieran hablado derecho otro rayon les cantaba y si los perecesían fue más insuersos razones yo también puedo en la mañana no soy criado de corredores que parado no es que quitarse a la mala y 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 que quitarse a la mala que quitarse a la mala y que quitarse a la mala ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 que no está hondo. ¡Órale, escuelita de Celaya! ¡Vamos a ver si en esta se va, hijo! ¡Listo, vuelta! ¡Vámonos, oiga! ¡Se fue la escuelita de Celaya, Guanajuato! ¡Se fue la escuelita de Celaya, Guanajuato! ¡No queriendo más problemas con el ejemplar! ¡Y ahora lo... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a ver, ya se encuentre el poste! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Vamos a ver, muchachito! ¡Listo el turno del viernes del irmán! ¡Listo el remano! ¡Hazle, hijo! ¡En todo lo alto del rectángulo de la muerte! ¡En todo lo alto del rectángulo de la muerte! ¡Me gustan los días!